Saludos desde la capital Donostiarra, desde la jornada de ayer acaba de empezar la edición número 65 del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. A lo largo de todas estas jornadas de todo cine aquí en la capital Donostiarra desfilarán más de 700 títulos distribuidos en las diferentes acciones que ofrece el certamen Donostiarra. Uno de los atractivos de este certamen es sin duda alguna el último título de la directora catalana Isabel Coisec, más también luego en el capítulo de homenajes, creo que ha sido un acierto por parte de la directiva de este certamen, un homenaje dedicado al director Josep Losey, director norteamericano perseguido por la caza de brujas, que ha residido en Europa durante mucho tiempo, firmante de, entre otras cosas, dos títulos importantes que no se nos deben olvidar, el sirviente y el merodeador. El resto ya lo iremos viendo a lo largo de estas próximas jornadas, pero la fiesta está asegurada.